Prefectura de Pichincha, dejamos cuello. Prefectura de Pichincha, dejamos cuello. Productos de la provincia de Pichincha se comercializarán en China. Luis Nieto, empresario artesanal, nos cuenta sobre esta experiencia. Oficialmente el choco andino de Pichincha fue declarado reserva de biosfera por la UNESCO. Es un gran logro para la provincia de Pichincha y el Ecuador. Joven que se capacitó en el centro textil de Carapungo, se ha convertido en un exitoso microempresario. Hoy nos cuenta su historia. La parroquia Tawalpa cuenta con bellísimas cascadas y con una iglesia impresionante. Les invitamos a descubrir la magia de Pichincha. Prefectura de Pichincha, dejamos cuello. La UNESCO declara al noroccidente de Pichincha como reserva de biosfera. Así, el choco andino de Pichincha pasa a formar parte de la red de reservas naturales de la Tierra. En más de 280 mil hectáreas de la reserva de biosfera del choco andino de Pichincha, está una rica y maravillosa flora y fauna, que no solo le pertenece al noroccidente de Pichincha y Ecuador, sino también al mundo entero. El noroccidente de Pichincha, la bioregión del choco andino de nuestra provincia, ha sido declarado reserva de biosfera de la humanidad. En la 30ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera, una misión especial de la prefectura de Pichincha y del Ministerio del Ambiente, ha definido con eficacia la propuesta para que el choco andino de Pichincha sea declarada reserva de biosfera. Desde nuestros inicios, uno de nuestros sueños fue que esta zona sea declarada reserva de biosfera. Es demasiado importante esta zona, solo para ponerlo en perspectiva, solamente en la reserva Maquipucuna y sus alrededores inmediatos, nosotros hasta ahora hemos identificado 1960 especies de plantas. Eso es el 10% de toda la diversidad de plantas del país entero. La mancomunidad del choco andino ya viene trabajando hace algunos años, tiene una declaratoria internacional como bosque modelo, es el único y primer bosque modelo del Ecuador a nivel de Sudamérica, de Iberoamérica, perdón. Pero los ecosistemas para que puedan estar sanos necesitan conectividad, necesitan tamaños. Por ejemplo, el oso andino es una especie emblemática de este territorio, necesita gran cantidad de hectáreas para genéticamente ser viable en sus poblaciones. Y creemos que estas buenas experiencias, estas buenas prácticas de gobernanza, de sostenibilidad que se vienen dando en la mancomunidad, tienen que expandirse para obviamente expandir el territorio bajo conservación. La bioregión tiene un altísimo edemismo de flora y fauna. Cuenta con el 12,5% de especies endémicas de todo el país. La armonía entre la naturaleza y el hombre continuará con un modelo de gestión del territorio, pues el turismo será favorecido, así como las actividades económicas. Pichincha es un modelo de gestión y respeto a la naturaleza. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. Varios productos de Pichincha se comercializarán en China. Empresarios de Pichincha liderados por el prefecto Gustavo Baroja viajaron a este país para un primer acercamiento con empresarios chinos. Luis Nieto, empresario artesanal, nos cuenta sobre esta experiencia. Este puro se elabora en Quito. La hoja se la trae desde la provincia de Los Ríos, donde se siembra con buenos resultados. En 1999, Don Luis y su esposa crean esta empresa. Una de sus características es producir cigarros con marcas personalizadas. Esta capa es la mejor del mundo. ¿Por qué es la mejor del mundo? Porque en Ecuador estamos en la latitud 0,0,0 grados, estamos en el centro del mundo. Los rayos caen perpendicularmente. Y en la zona donde se tiene la hoja de tabaco es en la provincia de Quevedo. Es un techado natural, nubloso, que básicamente caen los rayos perpendiculares y se extiende. Por lo tanto, nosotros tenemos hojas que llegan a medir hasta 70 centímetros. Si bien esta variedad de puros llega a varios países del mundo, no así a China, pero gracias a la prefectura de Pichincha, este producto está ya en ese país asiático. Don Luis es uno de los más de 30 empresarios que viajó a China para presentar sus productos. Estos cigarros nosotros los vendemos una caja en 75 dólares. Allá podemos observar que una caja nuestra cuesta mil dólares. Entonces, aquí lo que necesitamos es la ayuda, como así lo realizó el gobierno local, para poder comercializar y romper estos pasos de comercialización que se lo realiza y vender directamente desde el Ecuador. Entonces, en esta parte estamos, allá hay un trader que nos va a ayudar a la comercialización de productos gracias al compañero Gustavo Baroja, que básicamente es la persona que lideró este proceso para la comercialización en este importante país. La misión comercial liderada por Gustavo Baroja llegó a las ciudades de Shanghái, Xinjiang y Nanjiang, donde realizó varias visitas, reuniones e intercambios de experiencias con grandes empresarios chinos. Los empresarios que viajaron en esta misión de prospección comercial abarca a la mayoría de los sectores productivos de Pichincha. El día miércoles 27 de junio se hizo una visita a la zona de Xinjiang. Ahí está una de las zonas de libre comercio que es Hick-Hock-Koll. Esta zona de libre comercio, lo que propuso a Pichincha es primero llegar a acuerdos comerciales para que nosotros podamos tener una tienda artesanal, una tienda empresarial, ahí en esta zona de libre comercio, y que nosotros como Pichincha podamos exponer todos los productos y todos los sectores productivos están representados aquí. Al otro día, el 28 de junio, el grupo ZUMEC, que es el grupo empresarial, uno de los grupos empresariales más grandes del mundo. Esta empresa ha propuesto a la provincia de Pichincha llevar a cabo un convenio de cooperación y de intercambio de conocimientos, de transferencia tecnológica, de asesoramiento y también de algunos programas que ellos en el mundo ya lo tienen montado. Los cigarros, el sombrero de paja toquilla y las flores son los primeros productos que llegarán al mercado chino, el más grande del mundo. En septiembre será la firma del convenio, y no será allá, será acá. Esa es la invitación que hizo el prefecto al gobernador para que sea Ecuador y Pichincha la sede de la firma de este gran acuerdo comercial que tendría por primera vez en la historia una provincia de nuestro país con el mundo, con uno de los países más grandes comercialmente hablando a nivel mundial. Esta es una muestra más de que la Prefectura de Pichincha hace los mayores esfuerzos para que los productos de la provincia estén en las vitrinas más exigentes de la tierra. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. La Prefectura de Pichincha invita a las empresas públicas y privadas, a los gobiernos seccionales, a la academia y a las ONGs a participar en el octavo reconocimiento general Rumiñahui de Responsabilidad Social 2018. La inscripción en línea está abierta hasta el 14 de septiembre. Para más información y registro, visite nuestra página web www.pichincha.gov.es Prefectura de Pichincha, dejamos huella. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. A varios diseñadores de textiles del país convocó el desfile de modas intercultural Fashion Show. Las vestimentas de las culturas indígenas fueron reflejadas por los diseñadores. Sobre la pasarela, vestimentas de las diferentes culturas indígenas de nuestro país, así como la fusión con las nuevas tendencias de la forma, el color y la moda. Es un gusto y un placer esta vez tener los accesorios, son propios de mi nacionalidad. Las blusas y los accesorios en sí son diseñados por mi madre, Dominga Andrade Cartuche. Yo soy una diseñadora emergente, desde niña, desde mis 5 o 6 años me encantaba vestir a mis muñecas, hacer esto. Me encanta el diseño andino, en especial el de mi tierra, ya que soy de Cañar. El intercultural Fashion Show quiso poner sobre el escenario la moda indígena que se ha mantenido intacta en el tiempo, y que con unos ligeros toques modernos realzaba la belleza de sus formas y colores. Como un proyecto incluyente, un proyecto participativo, en el cual se generan estos enlaces, estas relaciones, pero ya no desde el discurso de la interculturalidad, sino desde la praxis. En este evento nacional que reunió a los más destacados diseñadores, fueron invitados alumnos que pasaron por los centros de capacitación de la prefectura de Pichincha. Este tipo de relaciones con diseñadores nos permite al gobierno provincial prácticamente cerrar el círculo productivo de lo que es el sector textil. Nosotros hemos preparado en estos últimos 5 años alrededor de 1.200 artesanos, modistas, diseñadores, que ya prácticamente han ingresado, muchos de ellos, en pequeñas industrias y en pequeñas empresas. Como gobierno de Pichincha, dentro de la Dirección de Apoyo a la Producción, nuestros proyectos, los Centros de Capacitación Textil Carapungo y el Centro de Capacitación Orfebre de Rumiñabi, hoy estamos participando en esta plataforma de moda intercultural Fashion Design. Es un evento en el cual se presentan diseñadores emergentes. Edgar, quien se formó en las aulas del Centro de Capacitación Textil Carapungo, llegó a este evento con su colección privada. Lo que siempre recalco es que el Consejo Provincial no me dejó, o sea, como decir, ya salí y se acabó, hasta ahí llegó a tu enseñanza. No, siempre me están promocionando para salir en varios eventos. Esta colección de bisutería que fue diseñada y trabajada en los talleres de formación de Rumiñabi fue exhibida en este desfile de modas. A colaborar con nuestras joyas, nuestros accesorios, están participando tanto alumnas como el instructor con diferentes piezas de joyería para dar realce al evento. Pichincha a la moda es un espacio para la inspiración. Me ha tocado este modelo de malla, mi diseñadora, lo cual es combinado así mismo con su cultura y los colores que resaltan a cada una de las personas y que no solo podemos vestir atuendos indígenas, sino también muchos diseños, pero de diferentes modelos. Pichincha es evolución constante. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. En el cantón Pedro Moncayo hay júbilo por el récord guinés conseguido gracias a la estructura más grande de rosas. 546.364 de las rosas más lindas formaron la réplica de la pirámide número 5 de Cochasquí. Este arreglo floral es un orgullo para Pichincha y todo el país. Hago la entrega oficial al señor alcalde en representación de la abordación de Pedro. ¡Que viva Pedro Moncayo! ¡Que viva el Ecuador! La tarde del sábado 21 de julio de 2018 será parte de la historia del cantón Pedro Moncayo. Desde el aire podemos ver el resultado de 20 días de intenso y meticuloso trabajo para darle forma con miles de rosas a la réplica de la pirámide número 5 de Cochasquí. Muchas gracias señor alcalde por la confianza, por invitarnos a compartir con ustedes este reto y sobre todo por darnos la posibilidad de plasmar también lo que somos capaces de hacer aquí. Atrás de esas rosas está 8 mil metros de manguera de goteo, está una computadora, está un sistema de bombeo, un sistema de tratamiento molecular de agua para que pueda durar la flor, lo que ha durado. Todo eso somos capaces de hacer nosotros. Y nuevamente, la confianza que debemos tener nosotros mismos, lo que hemos podido plasmar hoy día al mundo, estamos haciendo historia. Este desafío mundial demostró la unidad y el carácter del cantón Pedro Moncayo. Hemos entregado todo lo que está a nuestro alcance. Pero quiero resaltar amigos, que los nombres Corporación de Floricultores y Expo Flores significan aquel hombre de campo que está trabajando todos los días con nosotros. Significan aquellos muchachos que cortan la rosa, aquellos que procesan, aquellos que empacan. Este récord Guinness a la estructura más grande de rosas que se haya visto en el mundo se suman a otros desafíos de Pedro Moncayo, como ser la capital mundial de las rosas o simplemente ser sede de eventos internacionales que analizan las diversas características de la flor más bella, la rosa. Concuerdo con usted querido Marcelo, somos la joya de Latinoamérica y este esfuerzo hecho compañeros y compañeras es gracias a todos ustedes porque dijimos, juntos lo podemos hacer y lo hicimos. Este certificado Guinness es un récord mundial para Ecuador que lo entrega el cantón Pedro Moncayo. El número total de flores es de 546,364, así que muchas felicidades. Ustedes oficialmente el día de hoy han conseguido el título y son oficialmente asombrosos. Pichincha demuestra una vez más que es una provincia de retos, una provincia de objetivos mundiales que no sea mi lana ante nada. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. En estas vacaciones la provincia de Pichincha tiene varias opciones para descansar y disfrutar de la naturaleza. Les invito a conocer una de ellas. Recorriendo Pichincha Mindo es un paraíso de la biodiversidad. Aquí usted tendrá la oportunidad de disfrutar de la riqueza única de esta hermosa zona de la provincia. Es un lugar para vivir increíbles experiencias. El mariposario de Mindo es sin duda un sitio fascinante. En este lugar usted podrá observar varias especies de mariposas. Sus colores, sus diferentes tamaños son impresionantes. Otro bello lugar en Mindo para admirar y divertirse es la cascada de Nambillo, donde usted podrá disfrutar de un rico baño en sus aguas cristalinas. Si quiere pasar momentos relajantes, de adrenalina, de aventura e inolvidables en medio de la naturaleza, la mejor opción es visitar Mindo. Descubre la magia de Pichincha en el noroccidente de nuestra querida provincia. Prefectura de Pichincha. Dejamos huella. Inicio de espacio promocional. Amo mi trabajo. Y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras, que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva. Que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha. Eficiencia y solidaridad. Fin de espacio promocional. Es hora de reciclar y Pichincha Verde cuidar. Las llantas usadas generan mucha contaminación, causando grandes daños a nuestra salud y a nuestro planeta. Debemos reciclar las llantas y no botarlas en los basureros o en los ríos. Podemos elaborar hermosas macetas para nuestros jardines y parques. Te invitamos a ser parte del cambio, cuidando nuestro medio ambiente. Prefectura de Pichincha. Dejamos huella. Un joven que se capacitó en el Centro Textil de Carapungo se ha convertido en un próspero diseñador de modas y en un microempresario. Los centros de formación de la Prefectura de Pichincha capacitan a cientos de jóvenes de la provincia. Hace apenas dos años estudió en el Centro de Formación Textil Carapungo. Ahora está al frente de esta microempresa que hace las creaciones más diversas. Junto a su familia van dándole nombre y fuerza a esta marca. Mis inicios fueron en el Centro Textil Carapungo. Ahí donde fui a capacitarme. Básicamente ellos tienen tres módulos. Son de confección, siguientes de patronaje y diseño. El tercero es de diseño digital. Entonces yo recibí esa capacitación. Me formé con ellos. Como les decía, fue un inicio, un empuje a los siguientes niveles que fuimos avanzando. Desde que se capacitó en el Centro de Formación Textil Carapungo, todos sus diseños lo realiza en computadora y sus inspiraciones van a desfiles y ferias. Siempre es difícil iniciar, porque no se sabe a dónde ir, cómo acudir, pero siempre hemos estado de la mano, siempre nos han estado apoyando, incluyéndonos en algunas ferias. Hemos estado en algunas ferias, incluyendo la Expotex, que se realiza cada año. Es donde más o menos uno puede encontrar clientes a quien uno se puede dirigir. Y eso también fue apoyo del Consejo Provincial, porque ellos nos dieron un espacio donde promocionarnos. Él recomienda a la juventud aprovechar los cursos de formación que brinda la Prefectura de Pichincha a través de sus centros de formación permanentes, desde donde los sueños están más cercanos. Lo que quisiéramos es que nuestra marca sea algo reconocido, primero a nivel nacional y después, si se puede, fuera del país, buenazo. Pero por ahora sí, a nivel nacional, que la gente diga, es de Face, pues, o sea, pegue. Dejar huella en la formación, en los diferentes eventos, en los sueños, es la fuerza de Pichincha. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. Personas con diferentes discapacidades recibieron un taller sobre los beneficios que tienen en los servicios públicos y privados. La Prefectura de Pichincha promueve este tipo de eventos con la finalidad de que la persona recupere la dignidad. Creo yo que una discapacidad no hace diferente a las personas. Todos los seres humanos somos iguales. Si es verdad que tenemos que luchar por unos más y por otros menos. Hay que siempre dar la mano y estar atentos y hacerles conocer a las demás personas que una discapacidad, nuevamente, repito, no hace distintos del uno del otro. Los seres humanos somos iguales. Es importante que tenemos en contexto que el país cuenta con una ley orgánica de discapacidades que establece claramente los derechos y también las obligaciones que tienen las personas con discapacidad. Pues en este contexto, el artículo 9 de la ley orgánica establece muy claramente el concepto y la definición de una persona con discapacidad y por detallarlo muy claramente son todas aquellas personas que independientemente de su causa puede ser biológica, adquirida desde el nacimiento o en el transcurso de la vida, presenta secuelas permanentes y irreversibles de cómo puede ser como secundaria una enfermedad. En el país se han registrado más de 400 mil personas con discapacidad y Pichincha es una de las provincias con mayor número de personas con discapacidad. Bueno, me parece importante en virtud de que personas que en el ejercicio de nuestro trabajo hemos sufrido algún accidente, no se sabe a dónde acudir. Entonces aquí nos van direccionando cuáles son las instancias en las que se debe acudir para beneficiarnos de ciertos aspectos, por ejemplo, los tributarios de aparatos de movilización e inclusive a lugares del Ministerio de Salud a dónde acudir. La iniciativa está bien, no puede pasar más allá de cada mes, qué sé yo, no se hace mantener informada a todos quienes están en este tipo de situaciones. Primeramente porque es un proyecto que el gobierno nacional lo está llevando muy bien en defensa de las discapacidades. El taller del día de hoy que es la vigencia de la caducidad de los carnes con discapacidad. El Ministerio de Salud Pública ha elaborado el reglamento para la calificación, recalificación, acreditación de discapacidad y condición de discapacidad. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. La ruta escondida de las parroquias norcentrales de Pichincha tiene un pueblito de apenas 1.991 habitantes, pero su iglesia es la más grande de todas las parroquias. Se trata de Atahualpa, un lugar donde hay cascadas y un inmenso bosque con una flora y fauna impresionante. En este pequeño pueblo de Atahualpa se amanece con actividades agrícolas y ganaderas. Y es aquí que el 80% de la población vive de la venta de leche. En cada casa hay al menos una vaca para los 12.000 litros de leche que se produce cada día. Y este oficio es parte del turismo comunitario. Tenemos la rutina de todos los días, de sacar con el ternero, sacar la leche así, tan higiénicamente como usted acaba de ver, y para poder enviar la leche. Este es el ordeño que nosotros hacemos. Hay personas que sí les gusta venir a sacar la leche, sí, hay personas, hay niños, inclusive de que sí les gusta pegarse y a ellos les gusta el ordeño de la leche. El agroturismo se ha convertido para los 1.991 habitantes de Atahualpa en una alternativa económica. Usted puede compartir el trabajo de campo. Cuando me puse a sembrar esto porque ya no, con el maíz ya no se podía. Entonces decidí sembrar la mora porque, por un medio de ayuda para la casa, eso. Entonces, dando gracias a Dios, sí me va bien. O sea, aquí mismo se acaba, se vende. Entonces la mora casi la mayoría es orgánica prácticamente, porque casi, o sea, fungicida o herbicida no le pongo. El bosque primario de Mojanda es otro sitio fascinante. En sus más de 2.000 hectáreas se encuentran más de 400 variedades de plantas, los más diversos pájaros, así como el oso de anteojos, el puma, el armadillo, entre otros animales únicos. Y ahí hay el lobo, hay ardillas, hay conejos, y las aves sí son muchísimas las aves, las 105 especies de aves. Y las refrescantes cascadas aparecen en medio de la abundante vegetación. Estamos en la Cascada del Cucho, una de las siete cascadas que tiene Atahualpa. Apenas a 10 minutos del centro poblado, venga, visite Atahualpa. La red de jóvenes de Atahualpa, de la mano de la prefectura de Pichincha, viene poniendo su sello de creatividad en este restaurante, cafetería, heladería, que funciona ya ocho meses. Todos aportamos la idea de hacer helado. Entonces, lo poco que vamos procesando en este caso han sido lo que son productos de la zona, como la mora, la uvilla, el taxo, la granadilla. El apoyo ha venido directamente de lo que es el Consejo Provincial por el área de inclusión, que nos han donado, nos han dado en como dato todas las herramientas, los materiales que tenemos aquí. Vivir en el campo es bien bonito, lo mejor que puede haber, porque es la tranquilidad. Aquí comemos nosotros un choclo, un camote, una papa en la calle. Podemos dormirnos en la calle, nadie nos molesta. Dormirse en la calle es como estar durmiendo en el cuarto, en la casa de uno. En cambio, en la ciudad no se puede ni andar ni de día, peor de noche. En este pueblo netamente cristiano, su iglesia y su cementerio son orgullo de unidad, pues fueron hechos a puro mingas y se los mantiene celosamente cuidados. Atahualpa, el último rincón del centro norte de Pichincha, tiene siempre la puerta abierta para que usted siga descubriendo la magia de esta parte de la provincia que está a tan solo 80 kilómetros de Quito. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. Amigos, descubren la magia de Pichincha en sus bellas parroquias. Para más información de estas maravillas de nuestra provincia, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar también nuestra página web www.pichincha.gov.es. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Nos vemos la próxima semana! De Pichincha, dejamos huella.